por el caos vamos a tener que mirar vamos a mirar tu celular a ver su dirección a ver si a ver a ver que busiste muestra vamos a poner fotos como como f chau f r 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